Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo Prey o Pray for the Gods Aquí se supone en la... Donde pone Prey, en algunos lados se escribe con E Y en la otra es como una A y una E rara O como una E nórdica a lo mejor Puede ser ese el rollo Creo que no les favorecerá mucho en buscadores Porque incluso Twitch se lía Y cuando pones la categoría del juego Te sale o Prey o Pray Y tienes que elegir entre uno de los dos Como si no fuera el mismo y se supone que es lo mismo Si vas a hacer el título de un juego Te interesa bastante que el juego sea fácil de pronunciar Y de escribir para que la gente lo busque Y lo encuentre fácil Pero bueno, estamos ante un juego que se supone Que es el sucesor espiritual de Shadow of the Colossus Suena bastante bien, ¿verdad? Tiene una pinta increíble El juego salió ayer A día de hoy que lo estoy jugando Y está para PC por unos 20 euros El juego está en Early Access Aunque se supone que está el juego completo Que lo único que va a pasar Cuando el juego salga del Early Access Es que se van a pulir bugs Que hay bastantes Se van a mejorar cosas De mecánicas, ajustes y demás El primer problema con el que nos encontramos Fue que fui a jugar con Con mando Con mi mando habitual Y no lo reconoce el juego Fui a los foros de Steam Y al parecer es un problema común Con más gente que no deja jugar con mando Es el único juego que he jugado Que no deja jugar con mando Un juego sobre todo de este tipo Pero se puede medio entender Teniendo en cuenta que es un juego Hecho por 3 personas solamente Y que se hizo con un crowdfunding El típico Kickstarter O Indiegogo O no sé Que exactamente fue la plataforma Pero mucha gente puso dinero Para que el juego saliera a la luz Vamos a empezar Lo voy a jugar en fácil Porque fácil parece la dificultad Estándar Aunque la dificultad estándar Podría ser normal No lo sé Tampoco quiero que sea esto un reto Quiero disfrutar de los paisajes Quiero ver los bosses finales Que son como muy gigantes Tipo Shadows of the Colossus Y quiero ver la historia Y no quiero tampoco Que esto se me alargue Y se me eternice No sé cuál será la dificultad Pero como cuando empiezas Te sale seleccionada esta Por defecto Creo que puede ser una pista Con las dificultades de los juegos Pasa como con la ropa Tú vas a una marca Y a lo mejor tienes una talla M Y vas a otra marca Y tienes una talla L Y a lo mejor En los zapatos tienes un 43 En una marca de zapatillas Y vas a otra marca de zapatillas Y tienes un 41,5 Y dices ¿Pero por qué? Deberían poner No sé Hacer estándares de dificultad Parecidos para todos los juegos ¿Verdad? Yo diría que es normal De normal juego es normal Pero como no estoy seguro Vamos a verlo en fácil Que tampoco quiero Complicarme demasiado No busco un reto En este juego Vale Vamos a ver La cinemática de introducción Ahí debajo a la izquierda Pueden ver lo de Early Access Version 0.5.006 Y parece que la estética es Como del norte ¿No? Vikingo Buena música A ver si no me la reclaman También como la del Ace Combat 7 Que nada más subir el vídeo Van Dime Nam Comiso Reclamación de copyright Un saludo a toda la gente De Twitch Por cierto Que están aquí comentando Un placer verlos ¿Va todo bien? Espero que sí Miren Ahí está Frozen Versión adulta Dice Jack 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 Frío tío Que frío Los juegos que dan mucho frío O sea Los juegos que tienen Una buena recreación De un ambiente frío Dan frío A mí por lo menos A ver Vamos a ver Controles Y demás Me llamó la atención Que el indicador De stamina Te lo colocan Al lado del personaje La salud Y Parecen como power ups Están también al lado Del personaje Nunca había visto Algo así Siempre suele verse Pues arriba En el hat O lo que sea Pero aquí Cuando no haces nada ¿Qué es eso? Tengo armas Bueno Por ahora parece que no Un hat Muy sencillo Se le ve Se le ve Lo indie Y se le ve La escasez De recursos ¿No? En algunas cosas Creo que casi Todo el tiempo De desarrollo Lo dedicaron A los bosses Que se ven espectaculares Pero el resto del juego Igual flaquean En algunos aspectos Creo que por eso También Sacaron el juego En early access Para curarse en salud Está muy de moda eso El juego está completo Se supone que lo puedes pasar Desde el principio ¿Por qué? ¿Por qué early access? Pues porque va a estar lleno Esto de bugs Seguro De hecho ellos mismos Lo dicen en la tienda Dicen El juego está lleno de bugs Pues no lo venda ¿Sabes? Pues no lo venda Dice ¿Va a cambiar el precio Una vez que salga Early access? No ¿Entonces? En fin Los early access Daría para muchos vídeos Hablando de eso Qué guapa Esta mecánica me gusta Te vas a abrir Hace años No había ningún juego Basado en esto ¿Verdad? En la mitología nórdica Y ahora parece que Todos los juegos Están basados en esto ¿No? Se parece al Zelda Un poco Sobre todo el menú ¿Verdad? Si está muy alto El volumen O lo que sea Avísenme O muy bajo O lo que sea Usando garfios Gancho 3 Claro El gancho seguramente Haga bastante falta Porque Este juego es súper Ya tenemos el mapa Este juego es súper Vertical Como los monstruos Los jefes Estos son súper altos Vamos a tener que jugar En altura El audio está perfecto Me parece Correcto Vamos a ver si llegamos A Aunque sea el primer monstruo Eso no hace recordar Que tengo pendiente Por terminar El El Monster Hunter World Que lo llevo Más o menos Por la mitad Me gustaría pasármelo Antes de que salgan Los DLC Va a salir un DLC Va a salir un DLC Que mezcla con The Witcher Y después va a salir un nuevo contenido Y tal Y me gustaría pasármelo antes Que lo dejé a medias Y el juego me gustaba Pero bueno Con todos los juegos nuevos Que salen al día Hoy Entre ayer y hoy Han salido como 4 juegos nuevos El 15 de febrero Van a salir como 5 juegos nuevos Hace una semana Salieron 3 lanzamientos Triple A Súper importantes Hay como una Hubo como una caída de FPS Ahí Supongo que por la ventisca ¿No? Si Se nota Se nota la caída de FPS Por la ventisca No estará del todo optimizado Tampoco el juego Pensé que esto era una cueva No parece una cueva A ver el mapa Si Esto sigue siendo un canal Cristiano Se nota Ya mi madre me dijo Ya no dices tantas palabras Malsonantes Pues claro Que no madre Ahora esto es un canal De lo más cristiano Youtube me ama Y Y Dios Y Jesucristo Desde que es cristiano Claro Antes no Antes me odiaba Y me quitaba la visita A ver Por mucho que yo Pueda Escalar Y tal Ah Aquí hay algo Toma ya Imagínense si era grande Vaya Vaya pepino Que guapo Ah pues no es tan grande En persona Aquí me falta un caballo Para ser totalmente Seado De Colossus Me haría falta un caballo Tiene patas de cabra Espérense Seguramente Puedo escalar Por aquí ¿Y cómo te voy a escalar Entonces Cabrón Déjame Hostias Me reventó La cabeza Me pisó Bien pisado Bueno Pues nada Lo intentamos de nuevo No tengo armas No tengo arcos Y flechas Que podría tenerlos No tengo Un caballo Como el Shadow of De Colossus Me imagino Que la forma De matarlo Será Subir a la cabeza Y hacerle A lo mejor Con el gancho Enredarle las piernas Y que se tropiece O O no sé O chuparse el dedo Y metérselo al oído Porque es que no sé Cómo voy a matarlo Si no tengo ni espadas Ni tengo nada Te moriste Wey Ya No me hubiera imaginado Que había un Boss A lo mejor A lo mejor A lo mejor Se me ocurre Que Si nos ponemos En la cabeza Él Se pega A sí mismo En la cabeza Un porrazo Da un poco De mal rollo A ver Tiene una porra En un sitio Y Entiendo Entiendo Se me quedó Sin estamina Cuando estaba escalando Y necesitamos Estamina Para escalar Esto no va a estar fácil Qué clase de pelvis Es esta Vale A descansar Ahora descansamos Aquí tranquilito Qué guapo Pero da Muy mal rollo Esto Que tienen puntos débiles Si esto no es un punto débil Que baje Dios Y lo vea Claro Quieto 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 perro Venga Espérense Que tengo que Por Dios Por Dios No he terminado Aquí No Estate quieto 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 perro Pero bueno Qué inútil Madre mía Madre mía Madre mía Estate quieto Quieto Ay mi Vale A ver Qué hacemos Ahora Un poco pesada La mecánica Esta de que se mueva Todo el rato Y tal Qué raro Es su cuerpo Tío Tiene un cuerpo Muy raro Qué le faltará Tío ¿Alguien se puede imaginar Algo que le falte? Por delante a lo mejor O en la cabeza Algo Me voy a caer Tío Fua Fua Parece que no es una porra ¿Es un brazo o no? Estoy equivocado ya Mira, vamos a fijarnos en estas cosas Llevamos dos, pero no sé Encima de la cabeza a lo mejor Vale, hay que encontrarlos No te lo indica tan fácil Casi me caigo Cuidado, cuidado, cuidado Partida o guardada Eso quiere decir que estamos estos Muy Shadow of the Colossus Es muy Shadow of the Colossus Me parece que es lo que se Lo que se esperaba Lo que se podía esperar del juego Lo cumple, ¿no? La parte por lo menos de matar monstruos gigantes Que no es solo eso Shadow of the Colossus es mucho más El Tímico es famoso por su magia Y su Misticismo, los juegos tan Sosegados, tan Los escenarios, miren un lobo Un lobo raro Un lobo rasta, ¿no? Tiene como pelos muy un poco raros Groot nivel Ciel Bueno, no estaba mal Por ahora da lo que promete, ¿saben? Es como un Shadow of the Colossus Pues ahí lo tiene Vamos a ver si es algo más, ¿no? Estaría guay que fuera algo más No solo una copia A lo mejor El caballo del Shadow of the Colossus O el trico de este juego Es Es un lobo Podría estar bien Para no copiarse Excesivamente Un lobo gigante estaría guapo O algo así Jugué también a The Last Guardian No me gustó Lo siento No me gustó Habrá quien le parezca bien Y por el canal Me parece un buen juego Pero aburrido Me parece demasiado aburrido Tiene unos puzzles Medio aburridos También A mí Y al Shadow of the Colossus Lo he intentado jugar Un montón de No, miento El que he intentado jugar También un montón Es Ico Ico es el que Lleva el caballo Los confundo ya Lo he intentado jugar Un montón de veces ¿Qué le pasa en el brazo? Tiene un brazo como A Medio chungo, ¿no? Son juegos Que me parecen Súper bonitos Que siempre quiero intentar jugar Pero siempre Acabo aburriéndome Antes de No sé Un par de horas Quizás sería una buena oportunidad Volver a jugar O Jugar de verdad Shadow of the Colossus El del remake Que hicieron para la Play 4 Pero bueno Nunca lo he jugado A lo mejor algún día Lo termino por jugar Creo que De los tres El que más me puede jugar Es el Shadow of the Colossus Por los jefes Grandes y tal Pero por ejemplo El Ico El Ico Lo jugué Lo jugué un montón Pero llega un punto En que Los puzzles Sobre todo Es lo que me Me abruma un poco Y me aburre Cuatro bosses Tiene el juego A lo mejor Solo son cuatro bosses Para que Para abrir esa puerta Pero luego A lo mejor Hay otro boss final Algo así, ¿no? Un melón Bueno Parece poco ambicioso El juego ¿Verdad? Es como Te sueltan en el mundo Y tienes que matar A un bicho gigante Vale Pero por ejemplo Shadow of the Colossus Era mucho más que eso Entrabas y ya Parecía que el mundo Era ¿Sabes? Y había como Cierto misterio En por qué matar A los monstruos O por qué no ¿Sabes? Y si de verdad Eran malos los monstruos O no No es tan Tan sencillo Pero bueno Entiendo que Entiendo que Que hayan querido Hacer el juego Asequible Este juego Si está en Steam Matías Este juego Está en Steam Pero se escribe Pray for the Gods Eh ¿Ven lo que les dije? Seguramente Matías El amigo Suscriptor Que está por aquí Dijo Vale Me gusta el juego Que estoy viendo Voy a buscarlo En Google O en Steam A ver dónde puedo comprarlo Y busca Pray for the Gods Y va Y no lo encuentra en Steam Porque se llama Pray ¿Sabes? Es un fallo De marketing Planear en el aire Usando la lona Le acabamos de quitar La ropa A esta vagabunda Usando armas Cuerpo a cuerpo Vale Bien El juego está bien ¿Saben? Si te gusta este rollo Pare Arco Si te gusta este rollo El juego está bien No tengo flechas Te juro que lo busqué Como Shadow of the Colossus Ah Uff Que fallo Ese no es Ese sí que está solo Para la play ¿Me vas a atacar, perro? ¿Cómo, cómo, cómo hago un... ¿Cómo marco los objetivos? ¿No se puede marcar? Bueno, la verdad es que estoy jugando bastante bien con el teclado No es que me sienta mal ni nada Que yo soy bueno jugando con el teclado, eh Que no juego con el mando porque sea un manco Yo he jugado en PC toda mi vida Y en consola toda mi vida Hay gente que es en plan Ay, es que yo con mando no sé jugar Ay, es que yo con teclado no sé jugar Son unos noobs Yo sé jugar a todo Con todo Pero hay juegos Los Action RPG especialmente Están pensados para jugar con mando Los First Person Shooter Están pensados para jugar con ratón y teclado Los MOBAs están pensados para jugar con ratón y teclado Los juegos de estrategia también Tener muchos shortcuts para cada magia Los MMORPG Uff, que guapo Venga, venga, venga Que me la pego Que me mato Voy a morir Voy a morir No morir Jaja Jaqueé el sistema Que guapo el juego Se le nota que es super indie Y en parte me da pena Porque el juego está de lujo Y las carencias que tiene Se hubieran arreglado De ser un juego triple A Está claro que la idea No deja de ser una copia Pero Está interesante Una propuesta interesante Si te gusta ese tipo de Rollos Partida guardada Me imaginaba que esto era para guardar la partida Será el nuevo Atlas Que se quedará así No, este juego ya está terminado Ya podemos pasárnoslo Y además parece que sea muy largo Eso me gusta Porque lo puedo traer en una serie de pocos capítulos al canal Ya veremos Si no se complica Y no hay algún mal rollo Como ha habido con otros juegos Que aunque sean cortas las series Al final terminan agobiándome como Ashen Que también es un juego indie parecido Así del rollo Y que era cortito Pero la última partida Se me está atascando un montón Te digo yo que el combate Cuarto cuerpo no es su fuerte Hostia, vale Es igual que el Zelda Que las armas se destruyen Pero se destruyen de mirarlas Saben Las usas dos veces Y se destruyen Hay un pala Hay dos veces Por ahora me parece Un Shadow of the Colossus De Hacendado Saben No le hace frente Ni mucho menos lo mejora Se nota como Como vasillo Se nota como indie Muy indie Pero mal No sé A lo mejor Si le hubieran dado No sé Unos gráficos low poly O unos un poco más Bonitos Hay algún problema aquí Es que yo creo que los gráficos Están todos al máximo Están todos en ultra Ultra entre comillas Eh, no será este El siguiente Saben que los bosses Están como enterrados O por lo menos el primero Estaba ahí Que guapo Pues miren En ese aspecto Yo creo que ese es el mejor aspecto Que tienen Se los dije cuando Cuando empezamos Les digo Seguro Que todo el presupuesto Se lo gastaron En hacer unos bosses Guapísimos Fuck Supongo que tenía Que caer ahí ¿A dónde se fue El payaso aquel Ahora hay que hacer algo Creo que voy a ir dejando El directo Aunque esté interesante Miren Por allí yo creo que se va Otro boss Por aquí se va El boss Murciélago También llamado Murciégalo Hace gracia A la gente Que lo llaman Murciégalo ¿Ven que hay una luz allí? Vale Esa luz puede servir De algo No parece ver Un sistema De niveles Así que Si pelear Lo único que me sirve Es para conseguir Que me rompan Las armas Paso Esa luz allí No me indica Donde hay un boss O algo Hay una banda De pinche piejos Lestianos ¿Y eso qué? ¿Un jabalino? Hola jabalino Come para evitar el hambre ¿Comer? ¿Qué coño estoy comiendo? Creo que me acabo de comer Algo que no debía Este juego también Hay un juego que es indie Que Intenta hacer una copia Del Monster Hunter Se llama Downless Que por cierto Ahora va a ser exclusivo De Epic Games Store Como un montón De otras cosas Epic Games Se está comprando Todos los juegos Su exclusividad Para que solo estén En su plataforma Para que la gente Se la baje y juegue Pues Downless Que es como El Monster Hunter Gratuito Se ve súper bonito También low poly No como este Sino como Ashen por ejemplo Y tiene su Como su personalidad Y ha ido mejorándolo Y tal Puede tener algo De futuro No lo sé Pero claro El Downless Es online Este no Vamos a ver Que tal Son un tipo De juego Que nunca le asombra Al original Pero que no está mal Como propuesta Para Para la gente Que le gusta El género Y tal Bueno Yo esperaba Que saltando aquí Pasara algo Pero no pasa una mierda Voy a dejar el video Por aquí Quiero ver Si les gusta Les traigo el próximo boss Si no Nunca más Lo vuelvo a jugar Por mi Tengo interés Vieron el pedazo De Murciega Lo que pasó Para allá Por aquí Hay otro boss También increíble Y a lo mejor En 4 o 5 videos Nos pasamos el juego Así que bueno Depende un poco De ustedes Un saludo a todos Muchas gracias Por aquí Por estar por aquí Por Twitch Un abrazo enorme Por toda la compañía Que me dan En todos los directos Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el video De hoy les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!